Se escucha la música, miradas atentas en el escenario. Esta presentación artística es parte del programa Formación de Audiencias, que se realiza de manera mensual en la Sala de Artes Escénicas de la Municipalidad de Chihuayante. Bueno, la Formación de Audiencias es un programa que ya lleva tres años en la Casa de la Cultura y en el fin es poder acercar las artes escénicas o visuales o artes plásticas a la comunidad. El objetivo es aportar a la formación de espectadores, tomando como público objetivo a niños y niñas de la comuna. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó? Cuando hicieran esa cosa de agua. ¿El palito de agua? Sí. ¿Te gustó el sonido? Sí, yo lo doy un 10. ¿Y te gustó venir? Sí. ¿Te gustaría volver? Sí. Un trabajo de largo plazo, que también busca acercar la cultura a las comunidades. Me parece genial que se acerque a esto a los niños también de la comunidad, que se les dé el espacio, que se les invite a estos espacios. A ellos les encanta. No sé si todos estaban súper participativos, así que me parece súper bien. Luego de la exhibición, se efectúa un conversatorio entre las compañías de teatro, actores, músicos, músicas y los asistentes, generando espacios que nutren el conocimiento de los estudiantes de Chihuayante. Los límites los pones tú. Por eso tanto...